¿Llegaremos a tiempo? No puede ser que todavía no hayan salido a la cancha. ¿Les habrá pasado algo? ¿Pasó algo? Todavía no llegamos. ¿Cómo que todavía no llegaron? Uy, los halcones no han salido del vestidor. Sí, pero el árbitro está reunido con sus asistentes. Ay, chicos, no creo que siga esperando mucho más. No, chicos, los halcones salieron a la cancha sin nosotros. Ey, Gabo, ¿quién te está llamando tanto? Soy, pero no la puedo atender. Me va a poner más nervioso de lo que estoy. No entiendo por qué Gabo no me atiende. El árbitro se impacienta y todo indica que va a dar por finalizada la espera y también dará como ganadores a los guardianes. Estoy seguro que Francisco está haciendo todo lo posible para retrasar el inicio del partido. ¿Dónde están Ricky Flores, André Duarte y el número 10, Gabo Moretti? No llegaron. Halcones, que no decaiga el ánimo. Podemos sacar el resultado. ¿Listos? Que llueva talento, señores, y que empiece el partido.